¡Gracias por ver el video! Que los aplausos os vayan en base, me apaudéis luego al final si consideréis que es bueno o no. Bueno, bienvenidos a todos, gracias por estar aquí. ¿Cuántos conocéis lo que llaman la antología del disparate en el mundo de la educación? ¿Sabéis lo que es la antología del disparate? ¿No? ¿No habéis visto? Seguro que habéis visto por Twitter y por correo esas fotos de respuestas de alumnos reales en exámenes. Entonces, yo siempre pensé que estas respuestas de alumnos en exámenes eran falsas. Hasta que mi mujer que es profesora de secundaria empezó a traer algunos exámenes a casa. No son realmente ciertas, en algunos casos. Pero no solo en el mundo de la educación. En todos los ámbitos encontramos ese tipo de ejemplos. Lo que hoy vengo a contaros aquí es más o menos esa antología del disparate llevada a lo que es el desarrollo de código. Sabemos que hay muchas formas de medir la calidad de código. Hoy os voy a enseñar una mucho más práctica, mucho más de andar por casa. Todo lo que os voy a enseñar aquí es absolutamente real. Todos los ejemplos que traigo son absolutamente reales. Luego tengo un disclaimer en el que dice que, hombre, he cambiado algunos nombres de variables o he omitido, he puesto lo que en código sería el equivalente a poner la barrita negra delante de los ojos para proteger el anonimato de algunas personas o de algunos posibles proyectos. Lo que os voy a enseñar aquí es código que yo me he ido encontrando no solo en el último año ni en dos años. En algunos casos he tenido que tirar de memoria de cosas que yo me había encontrado, pero es cosas que me he encontrado a lo largo de mis 14 años de experiencia como primero desarrollador junior, luego desarrollador senior, analista, consultor, arquitecto, con toda mi experiencia profesional. Pero insisto, son casos dolorosamente reales. Espero que ninguna neurona hoy salga de aquí destruida, pero corremos riesgo de ello. Tengo una pequeña sorpresita. Durante la charla voy a presentar un concepto que acuñó un compañero en Autentia que volveremos a él sobre el después, es el concepto de los monos y lagartos. He traído a aquellos a los que les venda el concepto, aquellos que queráis, que os guste el concepto, he traído por aquí unos stickers, están por aquí, pero además el concepto de monos y lagartos ha tenido tanto éxito que hasta tenemos tazas. He traído tres y las voy a sortear, como agradecimiento por aguantarme durante la próxima hora, intentaré que sea un poquito menos y sobre todo porque vais a poner en riesgo vuestras neuronas. Voy a sortear tres, dos las vamos a sortear entre los que tuiteéis con el tazas oficial del TechFest y hagáis referencia a Autentia. Y el tercero, la tercera taza, la voy a sortear entre el tuit más original que haya. ¿Cómo vamos a elegir el tuit más original? Será simplemente el que retuitee Alejandro Pérez, que es quien precisamente acuñó el término de monos y lagartos. Bueno, vamos por tanto a entrar en materia. Para empezar, quiero empezar por presentaros algunos conceptos relacionados con lo que vamos a ver hoy, con la calidad de código. Y el primero de ellos es cómo medimos la calidad de código. Aquí tenemos estudiantes y profesionales. ¿Cómo medís la calidad de código? Una métrica, un valor en el que os fijéis. Que sea entendible. ¿Alguna más? Que sea mantenible el ratio entre... Entre el ratio de líneas de código y comentarios. Son todas métricas válidas, ¿vale? Algo que me pueda dar un número, que me pueda decir que yo pueda comparar, que este código es mejor que otro. Yo os voy a presentar hoy aquí otro, que es el what the fact por minuto. Esto consiste, esto viene de una viñeta. Esto consiste en que uno coge código que ha escrito, se conecta a la base de datos de código y entonces encierra a un desarrollador en una sala, ¿vale? A leer ese código. Y encierra a otro desarrollador en otra sala, ¿vale? De tal forma que yo solo voy a medir la calidad de código desde fuera, ¿vale? Yo me voy a quedar en la puerta y voy a empezar a escuchar cuántos what the fact o... Vamos a tapar, no sé si debo tapar... O cuántos, pero qué coño es esto, se oyen dentro de la sala mientras el técnico está leyendo ese código, ¿vale? Entonces nosotros estamos con un contador y vamos contando cuántos what the fact o cuántos, pero qué coño es esto, pero tío, ¿en qué estabas pensando? ¿Vale? Lo vamos contando. Cuanto más alto sea el número, lógicamente, peor será la calidad de código. Bueno, hoy voy a presentar algunos ejemplos que a mí me han hecho soltar un sonoro what the fact, ¿vale? Algunos incluso, lo he dicho, imagínate, está en la oficina, pero what the fact y lo dices y te miran los compañeros raros, ¿vale? Hasta que le enseñes el código que estás mirando. Hay más de los que... Me he encontrado mucho más de los que voy a presentar, pero es que necesitaríamos probablemente todo el TechFest para que os contase todo, ¿vale? Bien, otro de los conceptos que voy a introducir es lo que llamamos un code smell. Un code smell es un término acoñado por Ken Beck, que básicamente lo que me viene a identificar es que es algo que a mí me resulta raro, ¿vale? Algo que yo veo en el código que no debería estar probablemente así, ¿vale? Que ese código no está bien escrito, pero que en realidad lo que está ocultando es un problema mucho mayor por debajo, ¿vale? Y a lo mejor esto pasa mucho con los típicos workaround, con el... Os habréis encontrado un código, es famoso el código, no toques esto, funciona, ¿vale? Y es porque alguien puso ahí un workaround, que es la forma bonita de decir una ñapa, ¿vale? Para que eso empezase a funcionar y dejase de cascar, ¿vale? Pero nadie sabe por qué funciona. Eso normalmente es porque es uno de los casos de code smell, ¿vale? Es decir, ahí hay algo por debajo, ¿vale? Que realmente es la raíz del problema que es la que yo debería atacar. Quiero pasar con vosotros por una serie de axiomas que damos por hechos y que normalmente nos llevan a inducir error cuando nos enfrentamos a escribir código, cuando nos enfrentamos a escribir código de calidad. La primera de ellas es, y voy a pedir que levantéis la mano, ¿cuánto creéis? Porque son ciertas o falsas, ¿vale? Las hay mezcladas. La primera de ellas, escribimos código para que lo lea una máquina. ¿Cuántos creéis que es cierto esto? Uno, dos... ¿Cuántos creéis que es falso? Es falso, ¿vale? El código... Vale, esto ha sido un... Esto ha sido un spoiler en toda regla. El código lo escribimos para que lo lea otro desarrollador. ¿Vale? A menos que estemos trabajando en código ensamblador, ¿vale? La máquina no va a leer nuestro código. Va a ser el compilador quien lea nuestro código y lo compile a una versión compilada. ¿Vale? A menos, insisto, hay ciertas excepciones. ¿Vale? Si yo estoy trabajando en una pieza de software empotrado o estoy trabajando en código C precisamente, por ejemplo, de la propia máquina virtual de Java y tengo que estar optimizando, probablemente ahí sí, ¿vale? Esté más cerca de que mi código lo vaya a leer directamente la máquina. Pero en la mayor parte de los casos mi código lo va a leer otro desarrollador y probablemente ese desarrollador sea yo un par de años más viejo, ¿vale? Con lo cual, con unas cuantas neuronas menos, ¿vale? Esto lo tenemos que tener en cuenta siempre, ¿vale? Bien, la segunda... ¿Cuántas pensáis que es falsa? Bien, valiente. Si tuviese una taza de más, os habríais ganado una. Bien, la segunda... Escribimos el código para que lo lea un desarrollador, como os digo, ¿vale? La tercera... Si escribimos código muy inteligente, si optimizamos ahí nuestra sentencia súper compacta, ¿vale? Para que sea... O sea, nos escurrimos ahí el seso. Para que sea súper óptimo, estamos logrando optimizar el código, ¿vale? O sea, podemos llegar a hacer eso con nuestra línea de código. Voy a hacer aquí una matización, ¿vale? Estoy hablando de lenguajes de alto nivel, ¿vale? No estamos hablando en Sambador, no estamos hablando de CA a nivel bajo, ¿vale? Entre otras cosas, porque igual lo tenía que haber explicado, la mayor parte del código que voy a enseñar es código con Java, aunque también hay código en C y código en JavaScript, ¿vale? Os apuesto a ver si sois capaces de encontrar dónde está el código JavaScript, ¿vale? Pero la hay. Por tanto, ¿qué pensáis? ¿Cuántos pensáis que es falsa? ¿Cuántos pensáis que es cierta? Vale. Hay mucha gente que se abstiene, ¿vale? Es falsa, ¿vale? Concretamente, especialmente con la máquina virtual, hay procesos y el propio compilador puede retocar el código que nosotros estamos escribiendo, ¿vale? Hay muchas veces que si yo escribo código más o menos estándar, más o menos regular, el propio compilador es capaz de optimizarlo. Si yo me estoy escurriendo mucho el cerebro para escribir algo que a mí me parece muy inteligente, puede ser que acabe siendo mi código menos óptimo que el que podría optimizar el compilador por mí, ¿vale? Esto habría que ver los casos, pero puede darse. Y las dos últimas que van relacionadas. Los desarrolladores pasamos la mayor parte de nuestro tiempo escribiendo código. Antes de responder esto, ¿cuántos tenéis más de cinco años de experiencia desarrollando? Vale, espero que sea fácil. Entonces, pasad en vuestra propia experiencia. ¿Cuántos pensáis que los desarrolladores pasamos la mayor parte de nuestro tiempo escribiendo código? Para eso hemos estudiado, ¿no? ¿Cuántos pensáis que es cierto? Ninguno. Bien, estáis en lo cierto. La mayor parte del tiempo la pasamos leyendo el código de otros o nuestro propio código, ¿vale? Con lo cual, esto es importante, con lo que decían por aquí, que el código sea legible, que sea mantenible, ¿vale? Vamos con la parte que hay que tener cuidado de esta charla. Ejemplos de la vida real, que además son de código real. Aquí me han obligado a poner dos disclaimers, ¿vale? Los autoridades adentuarias me han dicho que vayamos por el siguiente código con cuidado, ¿vale? Que, por supuesto, no tratéis de reproducir esto ni en casa ni en lugares controlados, ¿vale? Y, sobre todo, antes de escribir código como el que vais a leer, por favor, leeros un par de libros para que se os quiten las ganas, ¿vale? Os daré esas recomendaciones al final. Este es el segundo disclaimer, ¿vale? El código es absolutamente real, ¿vale? Me he permitido el lujo de... Me he permitido el lujo, no me parecía conveniente cambiar algunas partes del código por aquello de que... Más que nada porque en algunos sitios puede ser que hasta fuese código mío, ¿vale? Cuando era joven, ¿vale? Bien, vamos con la primera parte. La voy a dividir en varios bloques, ¿vale? Y os contaré algunas anécdotas relacionadas. Primero, los comentarios. Los comentarios es una cosa que... Por lo menos, yo cuando estudié, nos decían que esto era muy bueno, ¿vale? Lo de documentar el código. Además, lo documenta el código a saco. Es mejor que tenga más líneas de código, o sea, más líneas de comentario que de código. Esto a mí me lo han enseñado. Yo empecé a estudiar programación cuando iba al sexto de GB, o sea que también igual eran otros tiempos. Pero, de hecho, cuando yo me incorporé a trabajar, también era una regla, ¿vale? Al final, lo que te acabas dando cuenta es que muchas veces esos códigos, ese código no... Ese comentario no sirve de nada, ¿vale? Los comentarios son útiles, ¿vale? Pero son útiles y se usan con moderación, ¿vale? Solo voy a añadir un comentario si va a añadir algo de información a lo que ya hace el código, ¿vale? Solo voy a añadir un comentario si va a explicar el código, ¿vale? Pero no va a contar exactamente lo que hace el código, ¿vale? Oye, hago esto, pues porque, por ejemplo, o aquí tengo una precondición que sé que se cumple, entonces puedo escribir el código tal y como lo vais a ver, ¿vale? Porque no tengo que hacer el chequeo. A este método se le llama siempre desde un método privado, desde otra clase, por tanto, el chequeo ha debido estar... o es una clase ya protegida, ¿vale? Ese tipo de precondiciones sí las puedo poner, ¿vale? Es esto, que vamos a ver los ejemplos. Explicar por qué, y ojo, el por qué no es, no toques esto, ¿vale? Porque está puesto así para que funcione, pero no sé por qué, ¿vale? Sino el por qué hemos hecho esto cuando no queda absolutamente obvio leyendo el propio código, ¿vale? ¿Y esto por qué? Porque muchas veces luego el código evoluciona y el comentario le dejamos, ¿vale? Lo que vais a ver son ejemplos de código de comentario que ha ido evolucionando a nivel distinto. Esto, muy típico, ¿vale? Resulta que tengo unas métricas puestas en algún sitio donde dice que mi código tiene que cumplir con que todos los métodos tienen que tener comentario. Entonces, me empiezo a encontrar comentarios de esto. Throws exception en caso de que ocurra un error. Bueno, no está mal, ¿vale? Porque por lo menos me está diciendo que no lanzo excepciones en casos normales, ¿vale? Que también pasa, y lo vamos a ver después, ¿vale? También hay casos de código que lanza excepciones en condiciones normales, ¿vale? Lo vamos a ver después. Esto es información absolutamente inútil, ¿vale? ¿Cuál es el problema de la información absolutamente inútil? Que la tenemos que leer, y yo pierdo tiempo leyéndola, ¿vale? Prefiero leer el código. Más casos de comentarios inútiles. Esto suele ser también típico de plantillas, ¿vale? O sea, yo tengo una plantilla, entonces me encuentro con esto. Mola, además, cuando la plantilla está puesta en inglés y yo estoy codificando en castellano. Esto mola todavía más, ¿vale? Porque te encuentras con esas cosas. Return de disponibilidad. Y yo me he llegado a leer el return, el D con D-E, ¿vale? Entonces, es una suerte de... Como decía un amigo, ya no es inglés, ya no es español, es globish. No sabe muy bien de qué estamos hablando, ¿vale? Acordaros de este código, porque es que este código no tiene desperdicios. De hecho, lo he enseñado por partes, porque si lo enseño de golpe, no sabríamos a qué mirar, ¿vale? Luego volvemos sobre este código. Porque ilustra... Aquí yo descubrí otro concepto, ¿vale? Que os voy a mostrar después. Más casos. Bien. Más casos donde tengo documentado en cinco sitios que tengo un atributo codcircuito, ¿vale? Este codcircuito, pues, tiene atributo codcircuito, claro. Por si no lo sabéis, ¿vale? Por si no sabéis leer código. PrivateStringCodCircuito significa que eso es un atributo codcircuito. Está bien. Pero luego tengo un método que dice GetCodCircuito, ¿vale? Fijaros que además estoy escribiendo en cinco líneas lo que tengo escrito en una. ¿Vale? Insisto, paso más tiempo leyendo código que escribiéndolo. Pero es que además voy a pasar mucho más tiempo leyendo comentarios que escribiéndolos. ¿Vale? Hay una cosa que es divertidísima con los comentarios, ¿vale? No dejéis de hacer esto nunca, por favor. Firmad vuestro código. Digo, amo cuando encuentro código firmado. Lo amo. ¿Vale? Además es muy útil. Recordáis la web del Congreso, ¿verdad? Todo el follón que se montó con el tema de la web del Congreso. ¿No lo recordé? O del Senado. Que se habían gastado una pasta, que tal y cual. Entonces la gente empezó a decir, oye, el código que hay aquí, código JavaScript, es una mierda. Y pusieron a parir una tal Rocío que la chica, seguro que era una chica recién salida, que la pusieron allí y tú tienes que hacer esto y lo único que se le ocurrió es poner un comentario de código Rocío. Protegeros, no hagáis eso. O poner el nombre de otro, por lo menos. ¿Vale? Hay una cosa. Las herramientas de control de código ya hacen esto. ¿Vale? Hay un comando que no sé si Israel os habrá enseñado en el taller. ¿Cuántos habéis estado en el taller de Israel? En el taller de Git. ¿Vale? Pues fichad a este hombre y cuando veáis, porque lo repite de cierto, de cuando en cuando. ¿Vale? Apuntaros al siguiente. Hay un comando que supongo, no sé si le habrá dado tiempo a contaros, que es el Git Blame. ¿Vale? Eso te lo guardas para ti, ¿no, Israel? Lo tiene Git, lo tiene Subversion, lo tienen muchos gestores de código. ¿Vale? Git Blame, entonces saca un listado de la clase o del trozo de código que tú quieres, ¿vale? Indentado y te va diciendo quién tocó la última línea. ¿Vale? Con lo cual no me hace falta tener este comentario. Si quiero poner a parir a alguien, Git Blame. Además el nombre está muy bien puesto. ¿Vale? Voy a echar la culpa a alguien. ¿Vale? Esta es la mierda de código que está rompiendo la aplicación. ¿Quién la escribió? Git Blame. ¿Vale? No, no se utiliza para eso. ¿Vale? Bien, ¿para qué se hace esto? Normalmente esto suele ser típico. ¿Vale? Yo también os cuento por qué suele producirse para que vayáis intentando corregirlo. En vosotros, no, vosotros no lo escribís. Yo estoy seguro que vosotros no escribís el código que estamos viendo aquí. ¿Vale? Pero puede ser que tengáis un amigo o un conocido o os encontréis en algún caso donde veáis a alguien que sí lo escribe. ¿Vale? Enseñadle. ¿Vale? Normalmente cuando se hace esto es porque tengo poca confianza en mí mismo. ¿Vale? Por si la cago. ¿Vale? Porque puede identificar rápidamente cuál es el código que he tocado. ¿Vale? De nuevo, tenemos repositorios de código. ¿Vale? Puedo echar atrás una revisión si la he cagado. ¿Vale? Hace tiempo que ya no hace falta hacer este tipo de cosas. ¿Vale? Más cosas. Bueno, si hay gente que puede pensar que le van a echar, ¿Vale? Siempre podéis utilizar el comentario de código para poner vuestros datos de contacto. ¿Vale? Por si alguien nos quiere contratar. Esto, de verdad, parece de chiste, pero yo me lo he encontrado. Es más, esto juntándolo con el código muy inteligente, ¿Vale? Yo me he encontrado en un cliente en el que estuve trabajando seis meses. Básicamente estábamos migrando toda la plataforma del cliente toda la plataforma de operaciones del cliente y estábamos migrándola de C a Java. ¿Vale? Era, fueron ocho meses absolutamente apasionantes en mi vida. Estaba leyendo en una pantalla C y escribiendo en otra Java. ¿Vale? Hasta tal punto que las métricas que nos daban para ver si estaba bien hecho nuestro trabajo era el cliente sabía dónde estaban los pufos de su aplicación. Entonces probaba los casos de error y si daba el mismo error en la nueva nos daba por bueno el proyecto. O sea, estas cosas pasan. ¿Vale? Entonces porque sabían dice, no, no, entonces has migrado todo. O sea, no la operativa correcta sino donde yo sé que el sistema se me queda bloqueado voy a hacerlo en el nuevo. ¿Vale? Y si se me lanza la misma excepción o una parecida ¿Vale? Es que lo has hecho bien. Bueno, pues aquí me encontré código que había escrito en C de alguien muy inteligente. ¿Vale? Que había, bueno, era algo así, creo recordar. Estaba inicializando una variable para un contador porque quería antes de una ordenación. Entonces tenía menos menos paréntesis asterisco p paréntesis más más. ¿Vale? Después de un rato ¿Vale? Vimos que lo que estaba haciendo es inicializar la p, al final descubrimos que era un puntero a un string, a un array de char. ¿Vale? Lo que estaba haciendo era inicializarlo un valor por debajo ¿Vale? Un valor por debajo del código ASCII de la primera ocurrencia que se iba a encontrar en el array para inicializar el valor siempre menor. ¿Vale? Súper inteligente. Pero a mí lo que me alucinó es que el tío en el comentario del método en vez de explicarme eso se dedicó a con ASCII poner su firma con rúbrica. ¡Ojo! Dije, tío, no podías haber gastado ese tiempo en explicarme cómo inicializas el bucle. ¿Vale? Desde luego puso la rúbrica. Si hubiese puesto el website hubiese aplicado el último consejo que os voy a dar en esta charla. Probablemente. ¿Vale? Acordaros también. Bien, también os digo una cosa. Si vais a hacer esto poned vuestra dirección personal. ¿Vale? Hombre, ya si uno va a utilizar los comentarios como herramienta de marketing pon tu dirección personal porque si te echan de la empresa ¿dónde te van a contratar? ¿Vale? Igual ponen una dirección de correo que no existe. Más, esta la vi no hace mucho. ¿Vale? Esta la vi a principios, a finales de 2012. ¿Vale? Me costó una hora descubrir que este código se estaba escribiendo siempre. una hora os lo juro. También era porque ya había destruido muchas neuronas revisando el código que estaba revisando. ¿Vale? Es decir, si vais a comentar código borradlo. ¿Vale? No me dejéis un comentario en un if y además para que sea más chulo ¿Vale? Para liar todavía más mantienes la intentación. ¿Vale? Entonces ya estos son puntos extras. ¿Vale? Porque a mí me... En serio. Igual soy muy torpe leyendo. ¿Vale? No sé si a vosotros os pasaría lo mismo. A lo mejor era última hora y ya estaba cansado. ¿Vale? Pero a mí me costó una hora descubrir. ¿Vale? Porque, bueno, y todavía ahora tienes editores de texto que te... Pero como esto lo estés editando en un sublime o en un... Bueno, en un sublime también te lo colorea. ¿Vale? Pero lo estés editando en un torno de producción o en donde sea que no tengas ese coloreado de texto todavía en vez de uno te va a costar dos encontrar que ese código está comentado. Si vais a comentar código que no tiene sentido borradlo. ¿Vale? Porque si lo necesito recuperar lo voy a recuperar del repositorio de código. Más. El segundo bloque. Excepciones. Las excepciones, por favor, excepciones, errores, cualquier tipo de cosas de este sentido son justo eso. Excepciones. ¿Vale? Nunca, nunca, nunca utilicéis las excepciones como un caso para controlar el caso normal. Esto, yo siempre cuento un ejemplo y es, cuando uno está desarrollando un servicio, por ejemplo, un servicio de autenticación, un servicio de login, ¿vale? Un servicio SOAP, ¿vale? Un servicio web, un servicio de login, tú estás esperando que te manden el login, el usuario, el password, ¿vale? El usuario de password puede ser correcto, ¿vale? Si el usuario de password es correcto, tú devuelves, ok, estás autenticado, devuelven los roles o devuelves el token de seguridad, lo que tengas dicho que tienes que implementar. ¿Y si el usuario de password es incorrecto? Hay servicios que devuelven una excepción. No. ¿Por qué? Es una cuestión posible. Dentro del diseño de mi servicio es posible, ¿vale? Eso no debería ser una excepción. No utilicéis las excepciones para demarcar estado otro que no sea un error técnico de la máquina, ¿vale? Y no las utilicéis sobre todo para controlar el flujo, ¿vale? Si yo aquí lanzo una excepción, resulta que por aquí en otro punto la capturo y entonces hago por aquí lo que no pude hacer aquí, ¿vale? Eso para controlar el flujo no lo hagáis, ¿vale? Yo le he visto incluso lanzar excepciones para poder salirme de un bucle, de dos bucles sanitarios o salirme al de fuera, ¿vale? No. Malo. Caca. Os voy a enseñar un par de ejemplos con las excepciones. Las excepciones cuando se produce una excepción tú tienes dos posibilidades, o sabes qué hacer con ella o no sabes qué hacer con ella. Si no sabes qué hacer con ella no lo intentes, o sea, no intentes arreglarlo, ¿vale? Deja que otro que sí sabe qué hacer con ella lo arregle, ¿vale? Esto no aporta nada, esto es código inútil, ¿vale? Si yo lanzo una excepción, si yo capturo una excepción simplemente para relanzarla, lo único que estoy añadiendo es líneas de código, ¿vale? En el caso de Java hay un caso de excepciones que son especialmente interesantes que son las null pointer excepciones. Hasta tal punto que los desarrolladores Java solemos tener el problema de la paranoia, solemos tener un problema, es la paranoia de los null pointer excepción, ¿vale? Esto, curiosamente, la gente de Objectic lo tiene mucho más resuelto, ¿vale? Pues un null es un null, pues no pasa nada, ¿vale? Pero aquí solemos llegar a casos de protegernos y yo voy a comprobar siempre, 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 siempre que pueda que la variable sobre la que voy a trabajar no es nulla, ¿vale? No sea que alguien entre aquí y aquí me la haya cambiado, ¿qué puede pasar? Por eso tengo aquí puesta mi mofetita, ¿vale? Esto es un code smell, ¿vale? Ahora os cuento por qué. Y sobre todo, haced caso a mi amigo Mario Fusco, si se os lanza un null pointer exception, no busquéis dónde se alanza y añadéis un if más, ¿vale? Eso no significa arreglarlo, ¿vale? Eso significa tapar todavía más el problema que podemos tener, ¿vale? En este caso, además, mola porque aquí había 45 líneas de código, ¿vale? Código que nunca se iba a utilizar o que probablemente se utilizó una vez, ¿vale? ¿Por qué? Porque entre aquí y aquí, teóricamente, la sesión no es nulo. Aquí no había nada más, ¿vale? Aquí no había nada más. Pero sí que es cierto que aquí puede haber una condición de carrera, ¿vale? Si este código está llamado de dos hilos y la sesión, o sea, si yo descubro que dentro de un bucle donde estoy poniendo while sesión distinto de null se lanza un null pointer exception sobre la sesión, alguien me la ha tocado, pero si alguien me la ha tocado no la voy a arreglar poniendo un control, un check más, ¿vale? Voy a... ¿Quién diablos me ha cambiado algo cuando aquí dentro no debería haber? Puede haber sido otro hilo, ¿vale? Aquí puede ser que lo que tenga es un problema de concurrencia, ¿vale? Un problema de violación de regiones críticas, ¿vale? A lo mejor tengo que sincronizar esto, ¿vale? Y si me decís eso, igual que solucionar un null pointer exception en estos casos, no se arregla poniendo un if más, ¿vale? Porque se puede volver a lanzar, tampoco pongáis pues ya está, pongo la región crítica lo pongo un synchronize y ya está, ¿vale? Porque puede pasar como otro trozo de código que os juro que estaba buscando porque esto lo tenía en una captura de pantalla, no me cogía el código, ¿vale? Era un método de 700 líneas, sí, 700 líneas, ¿vale? Pero el método estaba sincronizado, ¿vale? Eso es una vuelta de tuerca más. Mi favorita de las excepciones. Esto me pasó en un cliente donde estábamos llevando varios departamentos de arquitectura, yo estaba liderando una de las líneas de arquitectura y entonces había una línea de arquitectura que era la línea de arquitectura de gestión de errores, ¿vale? Entonces la línea de gestión de errores estaba haciendo un catálogo de las excepciones que se podían producir en los distintos sistemas, entonces en ese catálogo de repente nos pasamos a un hard donde otro equipo ha diseñado que tiene una excepción que se llama proceso terminado correctamente excepción. Yo cuando lo leí me levanté, fui a hablar con el chico, de verdad no pude evitarlo, fui a hablar con el chico que estaba llevando esta línea de arquitectura y digo, oye, nuestro sistema si un proceso acaba bien es que estamos haciendo algo mal, ¿no? Porque eso es lo que me estás explicando, o sea, no esperamos que nuestro sistema vaya a acabar un proceso bien, nunca. Y si acaba bien, míralo, que seguro que no lo has hecho bien, debería dar un error. Repítelo, porque a mí eso es lo que me está diciendo esta excepción. ¿Vale? Es el caso más claro, de verdad, esto puede parecer que está sacado solo para ilustrar el concepto, no, absolutamente real. ¿Vale? Este código es de 2010, febrero de 2010. ¿Vale? Ya no puedo decir más. Bien, en cuanto al nombrado, el nombrado es una cosa muy importante porque paso mucho tiempo leyendo el código. Entonces, nombrado, a mí me pasa una cosa y de hecho con un compañero con el que trabajé muchos años, resulta que teníamos la costumbre de hacer mucho el peer review, él revisaba mi código, yo revisaba el suyo, muchas veces acababa revisando el código mío que había escrito él en mi máquina y le pasaba, igual que me pasaba a mí que dice, no, este nombre de variable está mal, cámbialo, me parece mucho mal legible así y yo le decía, ¿sabes quién ha escrito ese código? Y dice, probablemente yo, ¿a que sí? O sea, quiero decir, no tengáis ningún problema, probablemente el nombre que vayáis a poner no sea el más correcto siempre, pero lo podéis refactorizar siempre. Especialmente elegid un buen nombre cuando yo estoy leyendo a niveles de abstracción distintos. Si yo estoy en un método y ese método llama a otro método, que el nombre del método por lo menos me diga, no cómo lo hace, pero me diga qué hace, ¿vale? ¿Qué está pasando detrás de Apply Business Logic? Cualquier cosa. Y mi favorito, resulta que en una aplicación swing, cuando me pulsan un botón, parseo los datos que he recibido del formulario y llamo a el algoritmo. Este chaval creo que inventó ya la informática, o sea, el algoritmo, a partir de aquí ya no hay que escribir más código, este es el único, ¿vale? Supongo que si hay un Nobel de informática deberían dárselo, ¿vale? Porque nos va a retirar, ¿vale? El caso es que yo luego leí el código y no sabía qué hacía, con lo cual realmente era tan inteligente que esto creo que es del 95, o sea, para que os veáis, ¿vale? El algoritmo y supongo que no puso la E mayúscula, ¿vale? Esto era en castellano, esto es uno de los que he traducido al inglés para que pensemos que viene de fuera, ¿vale? No lo puso en mayúscula supongo porque las reglas de estilo, cuando chequearon las reglas de estilo dijeron, oye, que tienes que empezar por minúscula, ¿vale? Pero debería empezar por mayúscula. Más, el siguiente queventulo es el de código innecesario, ¿vale? Bastante tenemos con currar y con leer buen código, no escribáis código que no necesitamos, ¿vale? Hay una máxima de la que nos tenemos que sentir orgullosos, los desarrolladores deberíamos y somos vagos, pero eso no es ningún problema, es decir, procuramos no hacer la misma cosa dos veces, ¿vale? Por tanto, no escribáis el mismo código dos veces ni escribáis código que no va a ejecutarse, ¿vale? Bien, en este caso, tengo que decir que hay un caso donde a lo mejor sí queréis escribir código innecesario, ¿vale? Y es cuando vais a cobrar por él, ¿vale? Si vais a cobrar por líneas de código, a lo mejor, bueno, lo queréis hacer probablemente, como estaréis firmando además vuestro código por encima, probablemente, y además estaréis poniendo vuestro dominio personal para que os contraten y la gente no os contratará, con lo cual, procurad no hacerlo. Esto es una cosa muy curiosa porque esto yo se lo he enseñado a distintos compañeros y por esto ha pasado a todo el mundo. De hecho, este trozo de código es código que ha visto mucha gente, ¿vale? Y que ha hecho mucha gente. Además, concretamente, con una librería bien conocida como el Apache Commons o con las Google Guava, ¿vale? Y yo me hago un recubrimiento y para encapsularlo dentro de lo mío resulta que pongo el mismo nombre, ¿vale? Pero ya es dentro de mi paquete y yo lo único que estoy haciendo es llamar a otra clase, ¿vale? Y está la clase entera así, me he copiado la interfaz y estoy llamando a otro. Un graper, perfecto, que no aporta nada, ¿vale? Más que el valor de que pienses que la aplicación la he hecho yo, ¿vale? Hasta que das con un tío que revisa ese código y que dice, ¡jo! como se parece este API al de Apache Commons, ¿no? Y entonces cuando abre dice, claro. Y os quiero contar una derivada de eso, ¿vale? Me pasó en un cliente que resulta que estábamos, el proyecto que yo estaba llevando teníamos que entregarlo en tres o cuatro semanas y una de las cosas de última, de esa última fase dice, oye, que tenemos que montar una caché. Y dije, ah, primera noticia, pero bueno, la planificamos, tenemos tiempo, la metemos en estas dos semanas. Voy a meterme en caché, o ese caché, ¿vale? No, 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 tienes que meter un sistema de caché propio que me está preparando otro proveedor para, era una gran corporación, ¿vale? Entonces tengo otro proveedor que me está haciendo la cojo caché, ¿vale? Para mi empresa, ¿vale? Además que se llama mi empresa caché, ¿vale? Entonces vas a tener que utilizar eso, ¿vale? Pero si ya hay algo que funciona y está bien conocido como ese caché, ¿vale? ¿Por qué vamos a utilizar la de tu empresa? ¿Por qué te estás gastando dinero en eso? No, no, es una cuestión, vale, vale, no me meto, el dinero es tuyo. ¿Cuándo te van a dar eso? Pues en tres semanas ya, pero en tres semanas yo te tengo que entrar en la aplicación. Mira, hacemos una cosa, yo te voy a meter la caché que necesitas, te la voy a meter con mi caché y cuando te presenten eso, gestionamos un control de cambios, ¿vale? y ya integro con lo que tengan y ya integro con lo que tengan, si no puede ser muy complicado. Vale, me parece bien, en una semana teníamos para lo que querían, teníamos integrado o ese caché. Pasan un mes o un mes y medio, por supuesto, siempre un poquito más de lo que habían dicho y me entregan, oye, que ya tenemos mi empresa cojo caché, ¿vale? Porque era la caché así con mayúsculas, por dentro utilizaba, tenía implementaciones de el algoritmo, ¿vale? Entonces, me la pasan y la empiezo a utilizar y claro, como yo ya la había integrado, digo, joder, qué fácil está siendo integrar esto, donde pone get propiedad o get property, tengo que poner get propiedad y le tengo que pasar más o menos los mismos parámetros, donde tengo que get caché manager, ahora tengo que llamar get gestor, mi gestor cojo, mi empresa cojo caché, digo, qué fácil, hasta que abro el código y me encuentro que está todo invocando por debajo a Memcaché, todo, absolutamente todas las, de hecho, la misma jerarquía de clases, me leo la documentación y en uno de los anexos dice, requisito para instalar, tienes que tener la librería de Memcaché en tu sistema, llame al cliente y digo, oye, ¿cuánto te han cobrado por esto? No, no te lo puedo decir, vale, claro, lo entiendo, sabes que te han engañado, ¿no? No, no, bueno, tú seguro que vives más feliz, ¿vale? Pero, eso no aporta nada, bueno, excepto que alguien facturó por eso, claro, pero yo no sé si ese cliente volvió a entrar en otro proyecto. Otra, muy inteligente, ¿vale? ¿Alguien pensó que era buena idea hacerse un patrón? Aquí, realmente lo que estaban intentando hacer era un patrón flyweight, ¿vale? Es decir, voy a intentar evitar que, voy a intentar evitar que, si tengo que hacer mucho autoboxing, ¿vale? En Java, pues entonces se está creando muchos objetos innecesarios para números, pues, que voy a utilizar frecuentemente, ¿vale? Un secreto, si utilizáis en Java, Java eso ya lo hace, no tenéis que implementarlo vosotros. Pero lo siguiente, cuando pensaron esto, cuando alguien les contó esto, alguien lo puso en un manual de calidad, ¿vale? En un manual de calidad no se deben utilizar constantes, constantes numéricas, y debemos utilizar el patrón flyweight, ¿vale? Java ya lo hace. Pues no, aquí, como alguien no lo sabía, se puso, esto iba hasta el número, era una clase, iba hasta el número 50, o el número 75, ¿vale? Entonces, es muy inteligente, no sé qué aporta esto, ¿vale? No sé qué aporta esto, sí, sí sé qué aporta, que os voy a poder hacer una prueba. ¿Alguien me podría decir que imprime eso? Porque puede imprimir 6, 1, 17, 25, o sea, yo ahora me vengo a esta clase, que además de una clase externa, toco estas variables, y a divertirme. Vamos, reinventando la matemática, ¿vale? Os voy a contar un secreto, esto se puede hacer, incluso sin definir eso, ¿vale? O sea, el hecho de que 2x3 imprima 17 en Java, es posible hacerlo, porque, como digo, Java ya implementa el patrón flyweight para el autoboxing de los 255 primeros números, desde el menos 127 hasta el 128, ¿vale? Eso, en otra charla, lo contamos, ¿vale? Pero quiero decir, o sea, pensad cuando estáis haciendo las cosas, ¿por qué? O cuando las están haciendo, ¿por qué las están haciendo? ¿Vale? ¿Cuántos de aquí estaban trabajando en el año 2000? Esto nos hace muy mayores a los poquitos que hemos levantado la mano, o sea, ¿cuántos sabéis lo que era el efecto 2000? ¿Cuántos se pasaron la noche vieja de 1999 con un teléfono pendiente por si acaso? Los informáticos, aquello nos gustó y lo echamos de menos, ¿vale? Entonces, lo vamos tratando de replicar allá donde podemos, ¿vale? Esto ni siquiera es código, ¿vale? Es un fichero de configuración de un sistema donde tenían tres nodos para atacar la configuración de procesos crónicos. ¿Qué ocurre? Que había dos procesos que querían desactivar en todos los nodos, ¿vale? Como no sabían que aquí podían poner un comentario porque además si ponían en el comentario el archivo que parseaba esto para inicializar el sistema de planificación, el quarts, petaba, ¿vale? Porque necesitaba que esta propiedad estuviese levantada, ¿vale? Por esto es un code smell, ¿vale? ¿Esto por qué está puesto? Porque resulta que el parser que yo me he hecho para leer esto, para levantar mi crón, está esperando que yo tenga definida esa propiedad y si no la tengo definida tengo un problema. Entonces, ¿qué hicieron? Estoy en 2008, ¿no? Ponlo para el 2030. En el 2030 van a tener un problemón en este sitio como alguien no se haya dado cuenta, ¿vale? Yo se lo dije, y oye, ¿sabéis qué follón tenéis aquí para el 2030, ¿no? ¿Vale? Espero que nadie me, si en el 2030 alguien le revienta un sistema porque se cae y no saben por qué, porque espero que alguien se acuerde de mí, ¿vale? y que miréis si alguno os pilla, no lo sé, ¿vale? Más, este es el concepto que os he contado, ¿os acordáis del tozo de código que os decía del get de disponibilidad? Lo divertido de este código estaba aquí, ¿vale? ¿Por qué voy a poder devolver true o false y puedo devolver no o sí? ¿Vale? Esto es el concepto que es lo que llamamos, estamos, ya sabemos que tenemos OP, programación orientada a objetos, esto es string oriented programming, ¿vale? Luego, además esto tiene mogollón de derivadas que son muy divertidas, uppercase o downcase, ah no, que puede ser mayúscula, la primera mayúscula a la segunda minúscula, ¿vale? Hombre, si por lo menos, ya no te digo true o false, pero pon un 1 o un 0, chico, no sé, bien, más código innecesario, esto viene con un principio que os voy a contar después que es el principio de la oxidación del software, ¿vale? Hay una regla que muchas veces nos ponen, en Java nos han dicho que es mala idea concatenar cadenas con el más, ¿vale? Porque las cadenas sabéis que son inmutables, ¿vale? Entonces, si concadena tres cadenas estoy creando cinco objetos y destruyéndolos, ¿vale? Entonces, eso no es buena idea, ¿qué es mejor? Utilizar un string builder, un string buffer, dependiendo si estoy en un torno thread safe o no thread safe, ¿vale? Porque eso lo que está haciendo es crear un buffer, crear un array de caracteres, va concatenando y solo al final yo hago un two string y entonces me devuelve la única cadena final, ¿vale? Y no estoy creando todo ese ratio de objetos, ¿vale? Entonces, alguien debió pensar que para hacer la consulta, pues sería, como iba a concatenar parámetros, probablemente sería bueno utilizar un string buffer. ¿Qué acabó ocurriendo? No sé si esta sentencia en algún momento tuvo un filtro y había que concatenarle algo más o no, el caso es que llega un momento en que yo leo este código y estoy creando un objeto string buffer para no concatenarle nada, para luego convertirle a string, ¿vale? Con lo cual, al final, la recomendación de utiliza un string buffer porque vas a crear menos objetos, al final lo que estás haciendo es crear más objetos, ¿vale? Con lo cual, siempre que toquéis algo, siempre que toquéis algo, pensad, echad un vistazo atrás, ¿vale? Yo quito los parámetros, ¿vale? Porque ya no necesito, echad un vistazo atrás, dar un paso atrás y veis vuestro código como queda, ¿vale? Y dices, anda leche, si ya no me hace falta el string buffer, ¿vale? Simplemente con la cadena me vale. Bien, el siguiente código, perdonad los que estéis atrás, ¿vale? Porque no sé si lo vais a poder leer bien, ¿vale? Lo he tenido que reducir mucho y de hecho es esmentado, ¿vale? He dejado fuera de contexto, ¿vale? Este trozo de código, espero que los que estéis detrás, aunque sea pequeñito, lo podáis ver, ¿vale? Y lo podáis, podáis más o menos intuir por dónde va el problema, ¿vale? Aunque no veáis los nombres de las propiedades, ¿vale? Y los nombres de los atributos, ¿vale? Porque ya en sí, solo verlo, identifica qué es, ¿vale? Este es el código. Es un segmento, ¿eh? Había más. ¿Vale? Este es el trocito de código JavaScript, ¿vale? Y entonces llega alguien y te dice, ya, claro, es que es JavaScript, ¿tiene este código un código fecha? No, macho. O sea, tú puedes evitar hacer eso, léete un libro de JavaScript, ¿vale? Que no hace falta que llegues a un nivel de indentación de 17 callbacks anidados, no, no hace falta hacer eso en JavaScript, ¿vale? en Madrid JS eso lo cuentan, ¿vale? O en cualquier libro, de verdad. ¿Vale? Os voy a decir la segunda regla, ¿vale? El segundo Wattify, esto también tenía una captura de pantalla y no la he encontrado, son esas cosas que uno captura, se las guarda para cuando sea, el contador de líneas aquí iba por las 7257, ¿vale? Y eran tres archivos iguales, ¿vale? Con lo cual, esto me está diciendo que no estoy haciendo algo bien en mi código. Bien, la parte dura la hemos acabado, ¿vale? Vamos a ver ahora qué es los principios que yo debería tener o vamos a presentar unos cuantos principios que yo debería tener, ¿vale? Para tratar de evitar este tipo de cosas. El primero es el keep it simple, stupid. Es decir, solemos tender a cuando vamos a desarrollar un componente, vamos a desarrollar el cojo componente mega adaptador para que si me viene todas las situaciones posibles, el algoritmo, ¿vale? No, no hace falta, vamos a empezar por lo que tengo, ¿vale? Y según me se vaya dando casística nueva la voy descomponiendo o voy evolucionando mi sistema, ¿vale? No penséis intentar, hay una regla que a mí me encanta, ¿vale? Me gustaba muchísimo oír que es el no intentes la primera vez que empiezas a hacer el código no intentes escribirlo como si conocieses todo el problema, ¿vale? Solo serás capaz de escribir bien cuando acabes el proyecto, ¿vale? Porque será el único momento en que hayas comprendido con suerte toda la magnitud del problema que vas a resolver, ¿vale? Por tanto, de primeras no intentéis hacerlo lo más complicado posible. El segundo, don't repeat yourself, ¿vale? Yo tengo una regla que suelo, en todos los equipos de trabajo en los que estoy, es si yo desarrollo un componente y esta funcionalidad veo que es muy parecida que la voy a necesitar en otro sistema, te permito hacer un control-c, control-v una vez. La segunda vez que vayas a hacer eso, plantéatelo porque probablemente puedas separar ese componente, ¿vale? Separarlo a un componente distinto, abstraerlo y reutilizarlo, ¿vale? Porque si no, luego vas a acabar toda esa cadena de callbacks anidados eran simplemente porque en vez de reutilizar una definición de callback, ¿vale? habían ido copiando y pegando la misma definición en todos los sistemas, ¿vale? En todos aquellos puntos donde yo los necesitaba. El siguiente, separación de responsabilidad, separación de implementación, separación de requisitos, ¿vale? Esto lo que quiere decir es que si yo tengo que hacer dos cosas, las tengo que hacer en componentes distintos, un componente solo debe hacer una cosa, ¿vale? Estos dos principios de diseño son los que se conocen como el principio de responsabilidad única, es decir, mi componente debe utilizar o debe hacer una única cosa, ¿vale? Cuando yo diseño un componente, cuando yo diseño un sistema a todos los niveles de abstracción, ese componente debe hacer una única cosa, no dos. Si hace dos cosas, son dos componentes, ¿vale? Pero es más, un único requisito funcional debería ser responsabilidad de un único componente, no tenerlo repartido en dos, ¿vale? Así es como funciona el principio de responsabilidad única. Bien, ¿cómo puedo evitar que en el desarrollo de mis proyectos se me acaba yendo de madre y me acabe viniendo un tarao un día, un externo, a hacerme una auditoría y me empiece a sacar cosas de estas? Bien, la mejor forma es tratar de automatizar la gestión, el aseguramiento de la calidad de mi código en el día a día de mi desarrollo de software, ¿vale? Típicamente, en metodología tradicional, como lo hacíamos tradicionalmente, es el primer día yo me pongo a tirar código, ¿vale? Y cuando he acabado el proyecto resulta que alguien me hace una revisión, ¿vale? Me hace una auditoría, me hace una revisión y me dice lo malo que es mi código, ¿vale? Pero ya lo tengo en producción, ¿qué me aporta? ¿No me lo podéis haber dicho antes? ¿vale? La idea es, vamos a empezar a dividir, ¿vale? En controles previos. Estos controles previos, por ejemplo, si yo divido en lo que voy a hacer, mis tareas de trabajo en semanas o en 15 días, ¿vale? Yo al final de esos 15 días, ¿vale? puedo meter una revisión, ¿vale? Una mini auditoría de esa calidad, ¿vale? Eso sería el primer paso, ¿vale? En vez de hacer todo el proyecto del tirón y dentro de seis meses miramos a ver toda la base de código como de bien o de mal está, ¿vale? Lo voy a mirar cada 15 días, entonces así las cositas que voy detectando, ¿vale? Las voy corrigiendo. Ese sería el primer paso, ¿vale? Fijaros que lo voy a contar de forma progresiva porque uno no siempre empieza proyectos desde cero, a veces uno se encuentra cosas que ya hay hechas, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo puedo ir abordando? La segunda, la segunda de las partes es, ¿vale? Voy a asegurarme ahora esto porque si yo tengo que hacer esto de forma manual, ¿vale? Es una lata, es decir, cada 15 días a lo mejor tengo que estar dedicando un día que podría estar dedicando a escribir código a estar revisando el código que he escrito, ¿vale? Si eso lo puedo automatizar, ¿vale? Hay herramientas, ¿vale? Como Jenkins, Sonar, si hago TDD, pues además tengo la variable de cuántas, de las pruebas unitarias, todas estas métricas las puedo sacar y además lo puedo incluir, las puedo sacar de forma automatizada, es decir, tengo un sistema que me lo está comprobando y me lo está chequeando por mí, ¿vale? Y me está dando esas métricas de, oye, tu calidad de código va dando, va siendo buena o mala, ¿vale? Fijaros que el termómetro de cómo estoy asegurando la calidad de código, mi quality meter va subiendo, ¿vale? Según yo voy implementando cosas. Lo siguiente es automatizar, ¿vale? ese y retroalimentar toda la información que yo estoy sacando de Sonar para las siguientes fases, para las siguientes iteraciones, ¿vale? De hecho, yo puedo no tener siquiera que tener que revisar, que estar revisando los resultados de esta ejecución automatizada de las métricas de calidad de código, cuánto porcentaje de calidad de código está escrito, ¿vale? Las reglas, por ejemplo, ahí con PMD yo puedo ver si el naming de mis variables está más o menos bien, ¿vale? Eso me va a quitar gran parte de esa auditoría manual que estoy haciendo por aquí arriba, ¿vale? Pero además es que estos sistemas puedo configurarlos para que, oye, si detectas que hay un porcentaje de código redundante, es decir, que hay más del 5% de código que tiene pinta de que ha sido copiado y pegado, mándame un correo, mándame una alarma, ¿vale? Para que yo pueda actuar sobre ello, ¿vale? Para que pueda revisarlo, ¿vale? Y lo pueda corregir aquí, que tengo a lo mejor mil líneas de código, no 50.000 que tengo aquí, ¿vale? Ya replicadas, ¿vale? Lo voy corrigiendo cuanto antes. Si estas alarmas, además soy capaz de integrarlas en paneles visuales automatizados que yo puedo ni siquiera ya chequear el correo, sino directamente que eso vaya generando alarmas, ¿vale? O en herramientas de gestión de proyectos, directamente, ya me va diciendo me genera un issue, ¿vale? Oye, tienes un porcentaje de código replicado de más del 5%, ya lo tengo como una tarea más, ¿vale? Ni siquiera he tenido que leer el correo, ¿vale? Directamente aparece como en mi panel de tareas, ¿vale? Esto, toda esta automatización, al final lo que hace es que toda esa gestión de cómo aseguro la calidad de código va siendo cada vez mejor, ¿vale? Vamos a acabar con unos pequeños consejos finales, ¿vale? Para evitar esto. El primero de ellos, chicos, leed, ¿vale? O sea, pongo un ejemplo, ¿vale? Uno de los libros que yo, de hecho, lo suelo tener como referencia, la primera vez que fui a leer este libro, el Clean Code, ¿cuántos lo conocéis? ¿Cuántos lo habéis leído? Vale, hay los que no, apuntároslo porque es un gran libro, sobre todo para ver no solo cuáles son las buenas métricas, sino cómo puedo ir mejorando cada vez más el código que escribo y el código que me toca heredar, ¿vale? Este libro, yo cuando empecé a leerlo, cuando me lo compré, me lo leí y llega a mi casa, viene a Amazon, ¡ah, qué contento! Ceno, me meto en la cama, abro el libro, empiezo a leer el prólogo y en las dos primeras páginas dice, este no es un libro de cabecera para leer cuando te vas a ir a la cama. Dije, con toda mi ilusión, tuve que cerrarlo y dije, bueno, pues lo leo mañana. Y es verdad, ¿vale? Es un libro para currar, ¿vale? No es un libro para leer del tirón, ¿vale? Es un libro que al principio te va dando consejos, te va dando consejos, pero las últimas partes del libro son listados y listados y listados de código heredado, ¿vale? Que tienes que ir arreglando y que te va enseñando a decir cómo lo vas arreglando, ¿vale? Es una muy buena referencia, ¿vale? Para aprender no sólo cuáles son los bad smell, no sólo identificar qué es código malo, sino cómo lo puedo arreglar cuando me lo voy encontrando, ¿vale? Además sin agobiarme, ¿vale? Es decir, oye, me he encontrado una base de datos de 50 mil líneares, una base de código de 50 mil líneares de código, esto no hay por dónde lo coja y cómo arreglo yo, si es que es inmejorable, no. Además en las últimas partes dice, venga, vamos poquito a poco, vamos fase a fase, ¿vale? Perdón, espero que se siga oyendo. Más, aquí viene el concepto del monos y lagartos. Lo he cargado, ¿ahora? Sí. Bien, en todo este periodo de cuando uno va auditando código y cuando va leyendo código, se va encontrando, y este es el concepto que acuñó un compañero que acuñó Alejandro, se va encontrando que uno es capaz de ver cómo es el, cómo, cómo de bueno o de malo, o cuál era la motivación que tenía el desarrollador que escribió determinado código, ¿vale? Y entonces acuñó el término de que hay dos tipos de desarrolladores, ¿vale? Que son, están los monos y los lagartos, ¿vale? Los monos simplemente hacen tareas mecánicas que han aprendido a hacer, no saben por qué, ¿vale? Es decir, a mí me han enseñado que yo tengo que hacer un DAO y este DAO lo tengo que hacer y tengo que montar mi arquitectura en tres capas y tres capas, pim, 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 y tres capas, y empiezo otro proyecto y tres capas, y no pienso que es lo que estoy haciendo, ¿vale? Me han enseñado a hacer las cosas así y yo las hago y ya está, ¿vale? Muchas veces esto te acaba pasando con el, oye, para concatenar strings utiliza string buffer y resulta que te cambia la versión de la máquina virtual donde la propia JVM ya es capaz de detectar que tienes una concatenación y él utiliza un string buffer y tú sigues utilizando un string buffer porque te han dicho que es así. Ahora sacan string builder que resulta que es para que puedas utilizar uno u otro dependiendo si estás en un entorno thread safe o no thread safe y tú sigues utilizando un string buffer porque es algo que te han enseñado, ¿vale? Esos son los monos, ¿vale? Al final el código no, no, no sabes por qué lo estás haciendo, ¿vale? Simplemente sabes que funciona porque te lo han hecho así pero no sabes por qué. Y luego están los lagartos, ¿vale? Los lagartos son esta suerte de gente que se mueve mucho por instinto, ¿vale? Son muy escurridizos, se mueven mucho por instinto, las cosas funcionan, no trates de arreglar esto, esto funciona, no sé por qué, ¿vale? Resulta que cada etapa me he dedicado a poner esto, seguro que vosotros no lo habéis hecho pero conocéis, habéis visto algún compañero que sí, ¿vale? Lo típico de esto no funciona y si pongo, y si lo sumo a la variable más 2 en vez de menos 2, venga, prueba a ver, y coño, funciona más 2, ¿por qué? No sé, pero funciona, déjalo, ¿vale? Ese es el lagarto, ¿vale? Por instinto yo creo que esto probablemente es que tenga que sumar el índice en vez de restar, no sé, vamos a probar, prueba a ver, no, ¿por qué estás probando? ¿vale? Ese es el concepto del lagarto, ¿vale? No sé, hay ningún tipo de este concepto, ¿vale? Y si no lo queréis ser, para ilustrar que no lo queréis ser, llevaros una pegatina, ¿vale? La idea es que cuando yo como desarrollador debo ser consciente de qué es lo que estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo y ser consecuente, ¿vale? Con ese desarrollo que estoy haciendo. Más, el principio de la asociación del software, ¿vale? El software se degrada, se degrada, ¿vale? Yo lo escribo y lo mantienen y ahora me cambian los requisitos y alguien viene y toca y modifica y resulta que antes tenía un string buffer donde estoy haciendo una consulta que tenía 17 parámetros y resulta que ahora me han cambiado la tabla de configuración y entonces ya en la tabla de configuración solo voy a tener los datos que necesito siempre entonces ya no tengo que hacer la appen de las condiciones por las que voy a filtrar mi consulta y entonces quito las condiciones pero me dejo el string buffer. Estáis recordando a qué slide me refiero, ¿verdad? Eso quiere decir que yo lo quito pero resulta que he dejado ahí algo que no es óptimo. El software se va degradando. Normalmente esto suele ser sutil y lentamente según va evolucionando el tiempo ¿vale? A veces ni siquiera ¿vale? A veces se degrada rápidamente y de forma bestial ¿vale? Dependiendo de quién esté tocando ¿vale? En este sentido aplicad lo que también hay un artículo en la web de adictos al trabajo lo podéis buscar el principio de la oxidación del software y la regla del boy scout ¿vale? ¿Sabéis quién es este señor? Baden Powell Baden Powell es el fundador de los boy scout ¿vale? Robert Stephenson Smith Baden Powell básicamente esto es un trozo de la carta que dejó cuando la última carta que dejó cuando el hombre se moría ¿vale? Es el último mensaje que dejó a los scout básicamente lo que dice es cuando vayáis a morir tratad de dejar cuando vivís tratad de dejar el mundo tratar de dejar el sitio para mí creo que es un gran consejo tratar de dejar el mundo un poquito mejor de lo que lo habéis encontrado ¿vale? Poned vuestro esfuerzo en eso no hace falta que lo consigáis ¿vale? pero cuando lleguéis cuando seáis mayores tendréis la satisfacción de haberlo intentado ¿vale? Con el código pasa igual cuando toquéis código si lo encontráis mal ¿a poco que aportéis para intentar mejorarlo para intentar enderezarlo seréis felices ¿vale? Porque estaréis satisfechos y habréis contribuido a que el código pueda ir evolucionando mejor ¿vale? Y acabo con mi última recomendación ¿vale? La que probablemente yo hubiese utilizado con el señor del menos menos P más más asterisco bla 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 y que luego tenía la rúbrica en su comentario ¿vale? Codificad siempre 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 como si el tío que va a acabar manteniendo tu código fuese un violento psicópata asesino que sabe donde vives ¿vale? Por favor hacedlo especialmente si habéis firmado vuestro código Con esto acabo chicos gracias por venir aplausos 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 aplausos